Bienvenidos a quees.com, el lugar donde encuentras el significado de tus sueños. Yo soy Sandra y hoy hablaremos sobre qué significa soñar con un feto, un bebé en camino. Pero antes paso a recordarte que el link de nuestra página web está en la descripción de este video. Sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué significa soñar con un feto, un bebé en camino? El significado de soñar con un feto puede variar dependiendo de la situación de la vida de la persona y las emociones experimentadas durante el sueño. En general, se relaciona con el inicio de un nuevo ciclo o proyecto, pero si las emociones son negativas, puede indicar temor e inseguridad ante un nuevo reto. La presencia de un bebé en camino en el sueño puede reflejar la experiencia que se está viviendo en la realidad, pero también puede ser simplemente una forma en que el cerebro procesa información recolectada durante el día. Soñar con un feto puede ser positivo o negativo, según las circunstancias de la vida del soñante. En un sentido positivo, representa el comienzo de algo nuevo y positivo en cualquier área de la vida. Dependiendo del tiempo de gestación del feto, el significado puede variar. En un sentido negativo, el sueño puede representar temor e incertidumbre ante un cambio en la vida para el cual el soñante puede sentir que no está preparado. El mensaje del sueño es que la vida es susceptible a cambios y que es necesario prestar atención a estos procesos, incluso si son difíciles. Si en la visión onírica vemos un feto vivo, esto puede indicar satisfacción y energía positiva en proyectos o relaciones, pero si hay emociones negativas, puede ser necesario hacer un examen introspectivo. Por otro lado, soñar con un feto pequeño puede representar pequeños comienzos y responsabilidades que requieren atención y cuidado, así como la necesidad de amor propio y cuidado personal. Cuando sueñas con un feto con seis dedos, es probable que estés experimentando un momento de cambio en tu vida y estés buscando nuevas oportunidades para salir de la monotonía. El hecho de que el feto tenga seis dedos es una afección poco común, lo que significa que el sueño puede estar tratando de llamar tu atención sobre algo que es inusual o fuera de lo común. Además, el sueño puede estar sugiriendo que tienes demasiado en tus manos en este momento y que necesitas simplificar tu vida para enfocarte en lo que realmente importa. Cuando sueñas con tener un feto en la mano, puede ser una señal de que estás en un momento de cambio o de inicio de nuevo proyecto o plan en tu vida. El feto en la mano representa el poder de decisión que tienes en este momento, lo que significa que todo lo que suceda en el futuro dependerá de tus elecciones. Soñar con un feto dentro de un huevo puede ser una señal de que tienes un deseo profundo de explorar tu propio ser y de encontrar la felicidad y la satisfacción dentro de ti mismo. El huevo simboliza tu cuerpo físico y lo que proyectas al mundo, mientras que el feto simboliza tu yo interno, la parte de ti que a menudo se calla por temor a enfrentar la realidad. Y hasta aquí el tema de hoy. Si tienes algo más que compartirnos, puedes dejármelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.